Hey, muy buenas a todos chavales, aquí soy campesino en un nuevo vídeo, chicos nos encontramos en las nuevas misiones de esta temporada número 7 del capítulo 2 Acepta una misión desde un teléfono público, eso si antes que nada chicos me gustaría deciros que me podéis apoyar con el código soy campesino en la tienda Ya sabéis que esto me apoya un montón, dejar también un pedazo de like si podéis chicos, que no cuesta absolutamente nada Así que chicos, código soy campesino, vamos a entrar ya mismo a la partida y vamos a mostrar como completar el desafío Acepta una misión de un teléfono público, recordad chicos que estaremos también en directo, vale, y que vamos a estar regalando y sorteando algunos pases de batalla De forma pues totalmente gratuita, vale, como podéis ver chicos estos se encuentran marcados en el mapa, los podréis ir viendo por aquí Y nosotros lo que vamos a hacer pues va a ser por ejemplo caer en este de aquí y vamos a mostrar como completar rápidamente esta misión Si podéis dejar un pedazo de like sobre este vídeo también se agradece un montón, si no estáis suscritos al canal darle caña porque se vienen muchas cositas en esta temporada número 7 del capítulo 2 Vamos a caer directamente por ahí a ver si somos capaces de aceptar esta misión de forma fácil y sencilla para todo el mundo Así que vamos para allá, ojalá que esta sea chicos una buena temporada, por ahora pues tiene buena pinta, hay bastantes ubicaciones pues que han cambiado, vale Así que las estaremos viendo muy pero que muy pronto, vamos a landear aquí chicos que es al lado de Hydro 16 y comprobaremos pues a ver si podemos completar esta misión rápidamente Así que vamos para allá chavales, let's go y primera partida de la temporada número 7 del capítulo 2 Como veis va un poco lagueado, probablemente vuestra conexión pues también lo pase un poquito mal al principio, ya sabéis que los servidores y eso pues pasan siempre un mal rato al principio Pero bueno esto se irá solucionando seguramente durante el día o incluso durante las próximas horas Vamos ahora mismo para allá a coger esta misión desde un teléfono público, vamos a por ello La ubicación exacta todavía no la conozco, me imagino que debe estar como por aquí A ver, a ver si lo vemos Vale, creo que lo encontramos aquí en la parada de autobús, correcto, la parada de autobús Exactamente aquí es donde lo tenemos, le damos al teléfono público y pues pillaremos mismo el de destruye barriles de sorbete Completaríamos esta misión chavales, dejar un pedazo de like, código soy campesino y nos vemos en más vídeos, chao chao